¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene lo que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your pum pum girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your pum pum girl Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your pum pum girl